Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Primero, felicitar a nuestra Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos por este atinado foro, porque es muy importante revisar qué está pasando con este sistema de justicia penal hoy acusatorio. Necesitamos saber qué alcances ha tenido y qué tenemos que modificar. Me ha impresionado las dos participaciones que he escuchado, que son muy buenas, y que además nos dan luz en lo que tenemos que revisar. Son nueve años, pareciera muy poco tiempo, pero la realidad que vivimos es distinta y en el 2014 nos dimos el Código Nacional de Procedimientos Penales, que también merece que nosotros estemos muy pendientes de este desarrollo. Hoy exactamente, una persona a la que yo he estado apoyando en una gestión, tenía una audiencia oral. Lo raro es que el inicio de su proceso, fue un proceso por escrito cuando inició, lo tardado, y hoy en una audiencia oral totalmente distinta, seguramente su sentencia no va a ser favorable. Tendríamos que revisar qué tanto queremos nosotros seguir sentenciando gente que realmente no amerita. Y revisar también el sistema de prisión preventiva es urgente. ¿Quiénes están en la cárcel? Con todo respeto. ¿Quiénes están en la cárcel? Seguramente la gente que no tiene recurso. Pero además la gente que no tiene recurso, ¿por qué llega a prisión preventiva? ¿Por qué llega a prisión preventiva? Pues son muchas preguntas, yo, de veras, yo felicito mucho a Angélica, Angélica es muy aplicada, Cristina, Pilar. Y ellas han hecho algunas preguntas en las que yo me fui por el lado de más prisión preventiva oficiosa. De veras, eso es lo que nosotros queremos, que estamos buscando. Pues este foro nos va a permitir, con elementos de gente tan profesional, gente que está en el campo, que vive el día a día de la aplicación de este sistema de justicia penal, que nos pueda orientar en estas pendientes legislativas que aquí han hecho mención, 17 iniciativas que tendríamos que estar nosotros dictaminando para mejorar este sistema de justicia penal. Yo le agradezco mucho, Angélica, y estoy segura que el próximo periodo ordinario de sesiones nos va a permitir hacer una agenda en este sentido, para hacer las modificaciones que sean pertinentes, exactamente para que este sistema sea de justicia y subrayo justicia penal en México. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias a todos los y las presentes.